Con muchas ganas de que sea la 7 y media para empezar el partido. Ahora mismo tenemos una ilusión enorme y tenemos muchas ganas de que llegue la hora del partido para luchar por la victoria. Va a ser un partido competido, el equipo lo hemos visto y es un equipo que tiene buen trato con el balón, que está muy bien trabajado y será un partido igualado, pero yo confío mucho en mi equipo y vamos a ir por ello. Gracias.